Hay mucha gente que a día de hoy no entiende por qué hay jugadores que prefieren los servidores privados frente a los oficiales. Lo atacan siempre a que estos no quieren gastarse dinero y prefieren conformarse con una experiencia inferior a la supuestamente original. Aunque esto puede ser cierto en algunos casos, no suele ser la verdadera razón, y puedo entender por qué la gente pensaría así. Cuando empecé a jugar en servidores privados allá por 2010, la grandísima mayoría de gente jugaba porque no tenían dinero para el oficial, y solían ser experiencias pobres llenas de bugs graves, que dificultaban disfrutar al 100% de la expansión en cuestión. Además, para colmo, muchos de estos servidores contaban con una tienda, que por dinero real podías conseguir objetos dentro del juego que eran muy difíciles de obtener. No era raro hacer PvP y encontrarte con un jugador que te matase en segundos porque se ha gastado dinero en un arma legendaria. Y por último, los servidores privados solían ser odiados por la volatilidad de los mismos. A mucha gente no le hacía gracia invertir tiempo en su personaje y cuenta para que, de un día para otro, el servidor pueda ser eliminado, y que todo ese tiempo haya, entre comillas, caído en saco roto. Todo esto ha ido construyendo prejuicios sobre los servidores privados que muchas personas han sobrellevado hasta hoy, sobre todo los jugadores más veteranos. Sin embargo, la cosa ha cambiado bastante en estos últimos años. Ahora los servidores privados son proyectos mucho más serios y profesionales, que apenas cuentan con bugs. Los propios jugadores se han vuelto mucho más exigentes, y a la mínima que un servidor cuenta con problemas de cierta gravedad, lo abandonan para irse a uno mejor, pues también existe mucha competencia. Además, muy pocos de estos siguen contando con una tienda de objetos por dinero real, pues su mera existencia espanta a jugadores potenciales que piensan que puede afectar a la experiencia del juego. En general, pensar que los servidores privados están en el mismo lugar ahora, que en 2010, es un grave error. Han evolucionado muchísimo hasta convertirse en una experiencia extremadamente fiel a la original. Una vez aclarado esto, podrías preguntarte, bueno, ¿y qué? Aunque hayan mejorado mucho, el oficial sigue siendo el oficial, por lo que los servidores privados podrían seguir pareciendo una experiencia menor. Aquí es cuando tengo que aclarar la diferencia entre expansiones, la progresión y los servidores de Blizzard. Suele existir un prejuicio por parte de los jugadores de Retail, el servidor oficial con la expansión más reciente, sobre que no tiene sentido jugar una expansión anterior, pues por el hecho de ser anterior, es peor o tiene menor contenido que una expansión nueva. Esto es completamente falso. Cada expansión cuenta con una experiencia bastante diferente, aunque compartan juego base. Las diferencias entre expansiones son enormes, ya sea desde las cosas más básicas como el leveo, conseguir equipo, el gameplay de las clases, el PvP y PvE, hasta otras más secundarias, como el World PvP, importancia de las profesiones, opciones de quality of life y un larguísimo etcétera. Teniendo esto en cuenta, es normal querer jugar una expansión en específico y no irse directamente a la última, pues cada una cuenta con una experiencia diferente en casi su totalidad, sobre todo si comparamos expansiones con varios años de diferencia. Siguiendo con esto, muchos jugadores, entre los que me incluyo, pueden no disfrutar de ciertas expansiones y experiencias. Para mí, las últimas expansiones me aburren muchísimo, mientras que las primeras las encuentro muy disfrutables. Mucha gente piensa así, y genuinamente prefieren entrar en servidores privados, de expansiones antiguas, porque les gusta más que otras. Otro factor muy importante es la progresión. Cuando un servidor privado abre sus puertas, normalmente empieza en el inicio de la expansión. Es muy divertido empezar desde cero en una expansión para ir poco a poco disfrutando de la progresión, a medida que vas metiendo sus respectivos parches. Esto, para mí, es lo más disfrutable del WoW. Poder disfrutar del juego poco a poco desde cero otra vez, y que prácticamente nunca acabes de equiparte y siempre tengas cosas que hacer. Y si en algún momento te apetece jugar a otra expansión con su respectiva progresión, puedes entrar en otro servidor sin ningún problema. Podemos hilar esto a lo que hablamos antes, el miedo a que tu cuenta sea borrada y todo tu progreso sea eliminado. Cuando empecé a jugar al WoW siempre tuve ese miedo, y quería la seguridad del servidor oficial para que mis personajes puedan vivir para siempre. Es un hecho que los servidores privados son volátiles, y que pueden terminar en cualquier momento. Pero poco a poco me di cuenta de que eso, en lugar de ser algo malo, es algo bueno. Lo que a mí me gusta de verdad del WoW es la progresión. Una vez termine me aburriría y dejaría de jugar. No necesito que mis personajes existan para siempre, pues todo lo que conlleva eso no me importa en absoluto, ya sea poder conservar logros, monturas, objetos raros. Lo que a mí y a muchos jugadores les gusta es entrar en un servidor, disfrutar de la progresión, y en algún momento dejarlo para ir a otro y empezar de cero de nuevo. Es afán de querer conservar todo y que, si un servidor termina, quiere decir que has perdido el tiempo, es algo que ha dejado de tener sentido para mí. De hecho, pienso todo lo contrario. No quiero tener que aferrarme a una cuenta en específico con una expansión en específico y encima tener que pagar para ello. Es precisamente la volatilidad de los servidores uno de los factores por los que me hace quedarme en ello, siempre y cuando estos servidores privados terminen cuando tengan que terminar, y no de una manera arbitraria. Podemos hilar esto también al pago de suscripción del WoW oficial. No me gusta nada pagar por una suscripción mensual para jugar al WoW oficial, y no por el hecho de pagar, que bueno, realmente también, pues conservar un método de pago al mes en 2022 me parece criminal, sobre todo contando con otros servicios como la tienda o el precio de la expansión. No me gusta pagar porque me obliga a aferrarme a la expansión en cuestión y jugar a esa en específico. A mí me encanta cambiar de expansión cada cierto tiempo y poder disfrutar de muchas de ellas, de las cuales la mayoría no cuenta con un servidor oficial de Blizzard. Tener que conformarme solo con una experiencia de juego, que encima no es de mi agrado, no me parece que merezca la pena. Es cierto que desde hace un tiempo, Blizzard no solo cuenta con un servidor para la versión más reciente de WoW, sino que también cuenta con un servidor de vanilla y otro de TBC. En mi opinión, ha sido un gran acierto, pues muchos de los jugadores podrán entrar aquí y disfrutar de una buena experiencia en ambas expansiones, dentro de los errores que puedan tener, como bots, layers o busteos por dinero real. De hecho, desde que Blizzard tomó la decisión de acoger estas dos versiones del juego y de hacer un servidor de temporada, los servidores privados de estas versiones han perdido muchos jugadores, pues un producto de calidad similar por parte de los propios desarrolladores siempre es mejor, aunque haya que pagar. Sin embargo, esto no es suficiente para acabar con los servidores privados. Existen muchas otras expansiones queridas que Blizzard ha decidido no apoyar por ahora, y mientras esto siga así, la experiencia de los servidores privados dará un mejor servicio. Y ya no solo hablamos de experiencias completamente fieles a la original, los servidores privados también cuentan con otro tipo de experiencias diferentes, como pueden ser servidores con diferentes rates de leveo, diferentes formas de progresión, instants y otra clase de contenido custom. Muchos de ellos cuentan con una mayor facilidad para el leveo, perfecto para aquellos que quieran jugar varias clases a la vez o disfruten más del contenido de ley. Otros juegan mucho a la hora de cambiar el modo de progresar en el juego, como establecer diferentes fases dentro del servidor por niveles en lugar de parches. Otros son instants, que se saltan el leveo por completo, y muchos otros cuentan con contenido custom, ya sea cambiar las bases del juego o perfilar un poco el gameplay original. Mientras existan tantas opciones en el mundo de los servidores privados, los servidores oficiales solo formarán una parte de todo este mundo. Viendo la trayectoria de los servidores privados y la decadencia del juego oficial, es el único que, al principio, los servidores hicieran todo lo posible para parecerse al oficial, y que a día de hoy sean un mundo mucho más profesional y reconocido que antaño, que es capaz de adaptarse y dar grandes ideas para cambiar el juego que tanto conocemos, u ofrecernos todo tipo de experiencias nuevas o antiguas. Creo que Blizzard ha dado un gran paso a la hora de ofrecernos estos servidores clásicos, pues en lugar de decidir no hacer nada, han querido darnos una serie de servidores con una buena calidad, que aunque no sea la mejor, siguen siendo buenas experiencias. Sobre todo con los servidores de temporada de classic, que si continúan con esta idea para las siguientes expansiones, será una experiencia realmente parecida y fiel a los servidores privados, y será lo que pueda acabar con ellos algún día. Pero hasta que eso ocurra, hay un largo camino. Poder tener la confianza de los jugadores para que abandonen un mundo como los servidores privados es muy difícil, y vender busteos por dinero real y otra clase de bienes no es empezar bien. Creo que los servidores privados tienen y tendrán un mejor servicio para los jugadores, pues están hechos por ellos para ellos. Hay todo tipo de expansiones y experiencias diferentes para elegir, y cada poco tiempo aparecen nuevas. Los servidores oficiales de Classic y TBC son de agradecer, pero no son más que eso, simplemente dos servidores a elegir de entre una cantidad enorme de opciones. Creo que, irónicamente, aunque muchos jugadores de retail odien los privados por su volatilidad, creo firmemente que los servidores privados son lo que serán eternos, mientras que el oficial acabará cayendo si sigue por este camino. Los servidores privados han pasado de ser una mera apariencia del oficial a ser el futuro, y son lo que me mantendrán jugando al WoW muchos años más.